20 de enero en la guerra del Chaco. Por Luis Agüero Wagner, un 20 de enero de 1933, bajo una torrencial e inusual lluvia, las fuerzas de Bolivia se lanzaron al asalto del legendario Bastión de Nanagua. Un popular cantar de gesta paraguayo recuerda esa fecha, como el día en que un extranjero anciano y tonto, se rompió la nariz contra una muralla viva. En aquel 20 de enero, el veterano y aristocrático general alemán Hans Kuhn, comandante en jefe de los ejércitos de Bolivia, fracasó en su intención de abrirse camino hacia el río Paraguay. Se interpuso en su itinerario la 5ª División Paraguaya, comandada por el teniente coronel Luis Irrazábal. Los testimonios describieron aquella batalla como una alegoría creada por Edvard Munch, representación de todo el horror y la ruptura espiritual que una guerra puede generar, una perturbadora, monstruosa y alucinante pesadilla. En medio del traqueteo de ametralladoras y estruendos luctuosos iluminados por el fuego, silbidos de bombas cayendo del cielo, escribió el capellán Ernesto Pérez Acosta en sus memorias, que ofreció al comandante Irrazábal su sotana para huir disfrazado de la apocalíptica escena. El jefe de la 5ª División Paraguaya rechazó el ofrecimiento, y años más tarde, siendo embajador de Paraguay en Lima, recordó en una misiva en clave humorística, aquel dramático episodio de enero de 1933.